Sin embargo, Zelensky debe su presidencia a un oligarca, Ihor Kolomoisky, cuyo canal de televisión 1 más 1 impulsó la campaña electoral de Zelensky. El papel de Kolomoisky es incierto. Lleva mucho tiempo activo en la política ucraniana. Como gobernador de la región de Dnipro, financió muchas unidades de voluntarios que también defendieron a Ucrania contra Rusia. Esto implica que Kolomoisky pudo posicionarse como un oligarca pro-ucraniano. Y, sin lugar a duda, era clave que el sureste de Ucrania se mantuviera estable. Kolomoisky era copropietario de PrivatBank. Y en 2016, en el marco de la reforma bancaria, se nacionalizó el banco PrivatBank de Kolomoisky. Se nacionalizó para salvar del colapso al sistema financiero de Ucrania y al propio banco. Con Zelensky en el poder, Kolomoisky quiere recuperar el banco y el dinero que, según él, le robaron. El Fondo Monetario Internacional amenaza a Ucrania con congelar 8 mil millones de dólares de financiación a Ucrania si le devuelve el banco a Kolomoisky. Una prueba de fuego para Zelensky. Lo que hemos visto con Zelensky es que se muestra muy dubitativo con Kolomoisky. Zelensky aguanta la presión del oligarca y se pronuncia a favor de un proyecto de ley que impide la devolución de los bancos nacionalizados a sus antiguos propietarios. El debate sobre la ley bancaria se ha prolongado en exceso. Quiero que apoyen este proyecto de ley destinado a proteger la economía ucraniana y ayudar al país. Con la atención del FMI, Bruselas y Washington puesta en este caso, Zelensky no tenía realmente margen de maniobra, aunque hubiera querido, pues era un caso importante de transparencia. Los jueces del país lo enfrentan a otro reto. El Tribunal Constitucional ucraniano dicta una sentencia que anula las leyes anticorrupción. De esta forma, el Tribunal Constitucional no solo nos ha hecho retroceder varios años en la lucha contra la corrupción, sino que también ha atacado, y esto interesa a Rusia y a los oligarcas, las relaciones entre Ucrania y Occidente, cuyos pilares se cimientan en la lucha contra la corrupción. Los manifestantes exigen la dimisión de los jueces. Zelensky, autoproclamado servidor del pueblo, responde a sus demandas y presenta en el Parlamento un proyecto de ley en el que declara nulo su veredicto y exige también la dimisión de los jueces. Creo que reaccionamos de forma rápida y correcta. El Grupo Anticorrupción del Consejo Europeo, Greco, critica el proyecto de ley por considerarlo una flagrante violación de la Constitución. No se trata solamente de despedir a funcionarios, se trata de renovar de forma gradual las cosas con procedimientos limpios basados en principios concretos del Estado de Derecho. El problema es que Zelensky no tiene experiencia en el trato con las instituciones y con los procedimientos. Y no solo eso, sino que, en mi opinión, tiene un problema con los procedimientos. El proyecto de ley de Zelensky es retirado. Incluso integrantes de su propio partido, Servidor del Pueblo, rechazan el proyecto de ley por no ajustarse al marco constitucional. A principios de febrero de 2021, Zelensky trata, una vez más, de frenar la influencia rusa en Ucrania. El presidente Zelensky recién prohibió por decreto tres canales de televisión ucranianos por ser prorrusos. Eso dice mucho sobre la libertad de prensa en Ucrania. Estos canales pertenecen al aliado más cercano de Putin en Ucrania, Viktor Medvedchuk. Por supuesto, estos canales y especialmente todo lo que apoya al señor Medvedchuk son una plataforma de influencia rusa perjudicial en Ucrania. Reino Unido y Estados Unidos apoyan la medida, pero la Unión Europea asegura que no se puede actuar a costa de la libertad de los medios de comunicación. Medvedchuk tiene un gran argumento para convencer a sus votantes en el este. Esto es antidemocrático. Incluso la Unión Europea me da la razón. Ese es el peligro. Es una cuestión de política de la información, de lucha contra la desinformación y de ciberseguridad. Estos tres canales son realmente la voz de otro país en Ucrania. No puede ser. Su financiación llegó a los propietarios desde distintas fuentes, incluso desde los territorios actualmente ocupados. Ciertas personas asociadas con estos canales hacen negocios con los terroristas. El presidente ha perdido apoyo en su propio país. En octubre de 2021 es acusado en los papeles de Pandora de haber participado en acuerdos en paraísos fiscales. Esperaba que Zelensky no fuera parte del sistema. Un hombre que pondría patas arriba este asqueroso pantano. Él mismo se metió en esto. Para mí Zelensky es un actor y director, nada más. Un buen actor y un buen director, muy talentoso en ese sentido. Pero como presidente es un don nadie, un cero a la izquierda. No dirige, es dirigido. En las elecciones locales de octubre de 2020, su partido, Servidor del Pueblo, obtiene unos resultados nefastos. En el sureste de Ucrania hay un amplio apoyo a la Plataforma de Oposición por la Vida. Es un partido del expresidente Viktor Yanukovych. Utiliza los medios de comunicación, Internet. Uno de estos nuevos partidos políticos es el de Anatoly Shari. Es totalmente digital. Difunde sus ideas a través de YouTube, donde tiene dos millones de seguidores. Los mensajes que difunde son muy irrespetuosos con la presidencia. La derrota electoral es una amarga decepción. Pero existe otra fuente de frustración. La sensación de que aquello que Europa exige a Ucrania, el respeto de los valores europeos, no siempre es respetado por los propios Estados miembro. Alemania, por ejemplo. En Alemania tenemos a muchas personas influyentes que, tras dejar la política, ocupan puestos muy lucrativos en empresas rusas. En Alemania hay personas en la industria, en la economía y en la política que han dado mucho apoyo a Putin, sobre todo en los últimos años. Están estrechamente relacionados con la élite de Putin, con Gazprom y demás. La cooperación económica con Alemania era muy fuerte. Alemania tiene sus propios problemas con Rusia. En la primavera de 2020, el gobierno alemán exige establecer más sanciones contra Moscú, como consecuencia del ciberataque al Bundestag en 2015, y por el asesinato de un ciudadano georgiano en suelo alemán. Cada vez adquieren más protagonismo las voces que piden que se tomen medidas más duras contra Moscú y que se detenga el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Se escucha constantemente que para hacer frente a Rusia hay que tomar medidas mucho más duras y atacar proyectos económicos a gran escala. Y a menudo surge el nombre de Nord Stream 2. El gasoducto transporta gas ruso a través del mar Báltico, directamente hasta Alemania, sin pasar por Ucrania. Esto implica que Ucrania dejaría de ingresar 2.000 millones de euros por tasas de tránsito. Especialmente Alemania insiste en que se trata de un proyecto puramente económico, no político. Para evitar el Nord Stream 2, en diciembre de 2019, Donald Trump impone sanciones contra las empresas implicadas en la construcción del gasoducto. El Nord Stream 2 es un proyecto puramente político para Rusia y Moscú lo utiliza en cualquier ocasión que se precie para presionar a Ucrania, los países bálticos o Polonia. Alemania, por un lado, dice defenderemos los intereses de los países, pero Rusia sabe que Alemania no romperá esa relación comercial con Rusia. Zelensky se siente abandonado por Occidente. Dios no quiera que esto pase, pero imagine que hubiera tropas en la frontera de un país europeo, por ejemplo Alemania. Y Alemania dispara a esas tropas. Y esas tropas disparan a Alemania. Entonces me planteo la pregunta, si están en guerra, con disparos y muertes, ¿se aferrarían a un proyecto económico independiente llamado Nord Stream con ese país? La respuesta es clara. Ningún jefe de Estado recibiría el apoyo de la población si dijera, miren, esto es economía y esto otro geopolítica. Mediante ese proyecto se fortalece toda la economía del país con el que están en guerra. Eso es todo. El interés de Alemania en el Nord Stream 2 también provoca conflictos con sus socios europeos. La Unión Europea se estableció como objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero y ampliar el uso de las energías renovables. El interés de Alemania en el Hebreo